Vamos a bailar, el tema nos dice La Mujer Un tema nuevo, disco estreno Mujer bonita Tenía que ser de Tlaxcalita Todos los huevos, chiquiparras Muy bimbón, mamá Cayugo Matías David Emanuel Suy y ya Y el famoso Doria Llora el acordeón Llora el acordeón Toda la gana esa noche, puro César Juárez El Rojas El Braga El Megabo Tarka Losito Esa noche el sonido FANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANFANF Yago Gravela Organización Rodríguez Sanguanes Garrambi, Cebas, Dromba, Paola Mari Bebé Toda cajeta Suecos 1 y 2 2 y 1 Supermana Sanguanes Rodelas Mari, Guarnel Y Natasha Sacaban la barra Están enamoradas La niña más linda Liliana Rodríguez Puede que no sea el primero El último que salga Llegaron los Arismendis Son los 13 Bombón, Huichotuta, Rama Homero Charrovena, Gavir Mandamazo, Lapicero Barrio Álvaro Toda la industria Esperanza que pueda cambiar El estilo sin medida La industria La industria Tamanera Hermano Rodríguez Chula, Cordión Chicas, Caribe 6-6 La famosa Abby La hermosa Andy Hermosa Sandy Esa mujer Monta Está enamorada La familia Menéndez Ramírez de Acajete Puerta No soy el primero El último que salga No somos banda Menos bandilla Somos gran familia Todos los chamacos Del barrio A tu cabina La voz a flacos Tocino, Cuervo Yomi, Vicky Yayo Gary, Janine y Gasser Ballín Gandhi La famosa Bombón Todos los que faltaron Con dinero y sin dinero Con el rey de los solideros Porque otra no anima El sonido fantasma Tiene solución Todos tus añados Los arismenes Arismenes y mayor víctima Otro cachito licenciado El negro de la salsa Toda la banda de San Pablito Llegaron todas las intrépidas forever Amanza el loco y el peto Su esposa Su pequeña Maite Esa noche un lleno impresionante Con los cuervos De Guamana salimos San Pablo llegamos Con Panamá nos reportamos Berris Chiquita Recio Capicero Memela Todos San Martín Gracia Ella tiene la esperanza Que pueda Bombinar y No sin medida Guamana las galas Miguel Ángel lo debe Porque otra no anima De lado a lado hemos llegado Todos los consagrados forever Dime te apoyamos Toby Rata Chivo Vamos a dar a Rulo Gringo Chilindrino Chicho Amor fantasma Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.